Buenas noches, amigos Aunque no escucho y estoy lejos de aquí Cierro los ojos y yo estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me juego hasta la piel Y soy rebelde No soy mujer de las que creen No entienden lo que es sentirse bien o mal No soy igual que las demás Que quieren las cosas que no les puedes dar Ven y ayúdame a sentir Pues no soy igual que las amas No te pido perdón Pues sé que fue tu error Amame, déjame, búscame Pero déjame seguir Y donde queda la parte de mí Que nunca he dado el corazón por ti No me entiendes solo Amame, déjame, búscame Quédate hasta el reino Y donde queda la parte de mí Que nunca he dado el corazón por ti No me entiendes solo Amame, déjame, búscame Quédate porque salve nunca Rebelde, muy rebelde Si dueña de bomberos y la alfombra de la piel del dolor Rebelde, muy rebelde Seré el mejor Rebelde, el más malo Rebelde, mi rebelde Como él es tan rebelde no tendrá silencio No, 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 no Vaya rebelde No, 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 no Enseñame El amor que tú me das Desvanece el frío Quiero verte Enseñame Todo lo que tengo Todo ha cambiado lo que siento Quiero verte, matame o ríndete Reinvéntame o rájate Si vas a odiarme, hazlo pero quiere Nadie a odiar el control y no espero Por volver a ti Cada vez que me encuentre Volverás a ser como el deseo Llegarme lento con mi fuego Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaricia en silencio Acaricia en un momento El fruto a mí Llegaré el último verso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Y me iré lejos de ti Llegaré el último verso Llegaré el último verso